Ay, ya te vas a casar, mujer, y yo me quedo solito Este es el último día que me deja para adorarte en silencio Al fin se va a terminar, mujer, a mí ninguna me quiso Me tenían un pretendiente menor, yo nunca tuve dinero Y tú me querías así, muy por encima del mar Me adorabas, pero tu gente vendió Tu amor a un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir, rogando de corazón Que no sufra, que Dios te dé lo mejor Ay, no me verás nunca más Solo te pido pa' mí, please, la despedida final y ahí Duerme conmigo esta noche Qué triste sombra despedida Mañana me voy de tu vida Ay, por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Y para mi gente Allá en Necocleí Lo fastidioso Lo fastidioso Ahí Oye Oye, brujo Ay, deja que mi dulce palabra Tenece en tu alma como esta canción Deja que en cada madrugada Llega en tu ventana Hablar del amor Qué importa que diga la gente Que un hombre imprudente perdió la razón Ay, no temas que yo soy consciente Y si llego a veces, ya sabes quién soy Ay, no temas que yo soy consciente Y si llego a veces, ya sabes quién soy Ay, deja que me muera llorando Qué importa que yo sufra así A mí el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí A mí el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí ¿Y quién no se soñe a llorar? Rogándole a una mujer Ay, qué vida tengo que llevar Qué sol me se está de perder, Dios mío Hoy es el día que nos vamos de amanecida Ay, oye Ay, que viva la gente de Turbo Porque hay gente tan pa' render Era como el camino que no tenía final Ay, como la luz eterna de la luna o el sol Ay, era el viento Era risa de mi camino Ay, porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, bendito Señor Que ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran cómo estoy Y otra penetre en mi alma Otra vez dolido Ay, ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Y vuelvo a ser aquel valiente gladiador Que quiere vivir Y en su sueño Alimentando una ilusión Que venimos al fin Ay, porque no me pudiste decir Porque lo tuve yo que entender Ay, porque no me pudiste decir Porque lo tuve yo que entender Que ella no era la luz para mí Y otro camino había que emprender Ella no era la luz para mí Ella no era la luz para mí Y otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar Regresen jamás Lleven mi dolor Ay, como pudiste ignorar Ese amor tan real Tan real como Dios Ay, yo Lo que tanto te quería, mujer Y tú, tú Tú sabías que te adoraba y por qué Ay, yo, yo, yo Lo que tanto te quería, mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería, mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Ay, que viva Gracias, 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 gracias